hola hola eléctricos cómo están bienvenidos una vez más a rangers electric hoy tengo para ti un vídeo donde te mostraré un telurómetro marca megabras de modelo mtd 20k w este telurómetro es bastante utilizado en la industria ya que puede medirte resistividad de terreno puede medirte resistencia de pozo a tierra y aparte de ello puede medirte tensiones espurias en el terreno y hoy te vas a enterar de las características físicas y características eléctricas que tiene este equipo pero antes déjame invitarte a suscribirte a nuestro canal activar la campanita dejar tus comentarios y magníficos likes seguimos abrimos el bolso y nos encontramos con el equipo el equipo como les dije es un telurómetro marca megabras de código mtd 20k w el equipo tiene una procedencia americana es made in usa este bolso es completo y van a perdonar que está bastante cochino eso es porque recién acaba de volver de un trabajo el equipo lo ponemos a un costado después acá te muestro un carrete de cable color verde un carrete de cable color rojo y un carrete de cable color azul aparte de ello me van a disculpar está bastante sucio no lo limpie y también viene un cargador de coche para la batería interna del equipo este telurómetro tiene batería interna puedes cargarlo directamente con el coche es decir cuando sales a un trabajo de campo puedes llevarlo cargando en la camioneta así siempre tu telurómetro va a estar cargado completamente este es un plus adicional de este equipo lo ponemos a un costado y con qué cosas más bien este equipo aquí te muestro el conductor de la varilla de tierra cuatro conjuntos de conductores o cuatro carretes de conductores porque vamos a poder medir resistividad de terreno con este instrumento aparte de ello por último viene con las cuatro varillas electrodos o también llamadas jabalinas que nos van a ayudar a medir resistividad del terreno o resistencia del pozo a tierra o las tensiones espurias que hay en el terreno las características más importantes de este telurómetro este telurómetro mide resistencia de pozo a tierra con el borne h vas a inyectar la corriente para realizar la medición y el borne s va a ir conectado hacia la varilla de potencial que es la jabalina más cercana a la varilla del electrodo de la puesta a tierra si hablamos de medida de resistencia de pozo a tierra y el borne es la varilla del electrodo a tierra este borne va a ir conectado directamente al pozo a tierra el método para medir la resistividad de terreno utilizas las cuatro entradas y por qué método mide resistencia de terreno o resistividad del terreno el instrumento inyecta una corriente estabilizada de alta frecuencia para realizar la medición del pozo a tierra o resistividad por la caída de potencial si hablamos de las características técnicas nos da que en resistencia la resolución es de 0.01 ohmios y 0.1 voltio en la medición de tensiones tiene un rango de resistencia de hasta 20 kilo ohmios como puedes ver acá hay un rango desde 20 ohmios 200 ohmios 2000 ohmios y 20.000 ohmios este es su rango máximo y si vamos a la otra perilla también tiene para medir resistencia de pozo a tierra con las tres varillas realizamos la medición de puestas a tierra con la varilla de corriente h con la varilla s de diferencia de potencial y con la varilla e de tierra que va al electrodo de la puesta a tierra y si cambiamos a voltaje vamos a utilizar las mismas varillas como si estarías midiendo pozo a tierra para medir tensiones espurias en el terreno y si cambiamos en resistividad nos dice que utilizaremos cuatro polos cuando utilizamos los cuatro terminales para medir resistividad el instrumento nos va a dar un valor de resistencia no nos va a dar un valor de resistividad directamente este valor de resistencia vamos a ponerlo en una fórmula matemática que nos va a ayudar a hallar la resistividad del terreno todas las varillas tienen que tener la misma separación en distancia esa distancia vas a utilizar en el cálculo supuestamente estoy midiendo la resistividad de terreno de toda esta área entonces estas estacas se separan con las mismas distancias ya dependiendo qué tipo de pozo a tierra vas a realizar vas a colocar la distancia de estas jabalinas según el área de incidencia que va a tener las tensiones que vas a disipar en ese pozo a tierra más adelante te voy a mostrar un vídeo de cómo medir la resistividad en campo en donde te explico cómo es realmente estas distancias entonces la distancia que va a ir en la fórmula va a ser la distancia de separación que hay entre varillas todas van a tener la misma distancia de separación entonces es un solo valor porque todos son iguales antes de realizar la medición de pozo a tierra o de resistividad de terreno tienes que verificar la batería del equipo acá hay un botón para ver la batería dice battery si presionas más de dos segundos sale un pitido y te dice que el instrumento tiene 1287 o 12.87 voltios entonces si vemos el instrumento la batería es de 12 voltios y te inyecta 0.5 amperios entonces si sobrepasas de 12 voltios entonces está muy bien y si es menos a 12 voltios pues tienes que cargar el equipo para no tener mediciones con falla ahorita nos dice que tiene 1287 entonces está ok hay un botón estar color verde que tienes que presionar para que te den los valores después de haber conectado todos los puntos tienes que presionar este botón verde que dice estar ahora por último hablemos de algunas características eléctricas que nos da el manual y nos dice que el instrumento tiene una temperatura de operación desde menos 10 grados celsius hasta 50 grados celsius y una temperatura de almacenamiento desde menos 25 grados celsius hasta 65 grados celsius su operación en humedad es del 95% este equipo ha sido diseñado para trabajar en una altura máxima de 5000 metros sobre el nivel del mar el peso aproximado del equipo es de 2.3 kilogramos y tiene unas dimensiones de 221 por 189 y de ancho 99 milímetros si hablamos de precisión el equipo tiene una precisión con un rango de error del más menos 2 por ciento del valor medido más menos 1 por ciento del fondo de escala si hablamos de la medición de tensión tiene una exactitud con un rango de falla del más menos 2% del valor medido más menos 1 por ciento del fondo de escala bueno muchachos eso es todo por ahora llegamos al final del vídeo en un próximo vídeo vamos a hacer la medición de resistividad del terreno para así saber qué tipo de pozo a tierra necesitamos y según el uso qué tipo de pozo a tierra vamos a fabricar según la resistividad que nos da un terreno conmigo es hasta ahora me despido sin antes decirte o invitarte a que te suscribas a nuestro canal actives la campanita dejes tus magníficos likes y tus comentarios hasta pronto compañeros nos vemos en el próximo vídeo